Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 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 Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Aleluya Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso es Siempre amoroso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es 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 Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Así es, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, mi hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Claro que sí, ya son diez Dios de poder Cristo sana, Cristo salva Y Cristo perdona Así es Así es Así es Yo tengo un Dios muy, muy grande Desde el instintor de Dios Yo tengo un Dios muy, muy grande Ayúdame, ayúdame No quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame No quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Música Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque saltas, interrumpe mi caminar Ayúdame, ayúdame 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 Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Música Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos Aunque es atar, interrumpe mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Música Música Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés Me hizo pentecostés de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, encendido Estar encendido, encendido Estar encendido, nadie lo podrá pagar Música Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará El que no esté preparado a su fin se quedará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que guardan su palabra derechito al cielo van Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Los que niegan su palabra en el infierno llorarán Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria Cuando al agua al Señor grandes cosas se hacen Cuando al agua al Señor, el Espíritu se siente Cuando al agua al Señor, mi vida entera se goza Cuando al agua al Señor, se ven cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Cuando al agua al agua al Señor, el Espíritu se siente Cuando al agua al Señor, mi vida entera se goza Cuando al agua al Señor, se ven cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo, el amor, el amor no guarda rencor El amor no guarda rencor Ya llegará que nos vayamos al cielo y a gozar con mi Cristo nos iremos ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Aplausos! Aplausos! Aúnes la fiesta a la alegre fiesta del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Y en honor en su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue visto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue visto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Aún la fe tan negra y esta de mi Señor Me invitan a asistir y con gusto digo sí Pero en aquel momento el buen ruso que llegó Y en honor en su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue visto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue visto tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando al agua mi Señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y gánzale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo ¡Ricardito! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente es para Miguel Andrés, Oscar, César, Walter Arriba, 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 Arriba Arriba, Arriba, Arriba Saca tu pandero y alábalo Dice prasito Nadie viene al Padre si no es por mí Cúchate, cúchate, charlamos para Sergio y Darío Cúchate, y ese pasito, así, así, así Arriba los jóvenes, de papá de niños, te lo dice ¡Ricardito! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Saludamos al grupo musical Mansión Real Especialmente es para Miguel, Andrés, Oscar, César, Walter ¡Arriba, saldiva, saldiva! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Cúchate! Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por mí También saludamos para nuestros hermanos También saludamos para nuestros hermanos Benjamin Camachos de Villanueva Bermajitos Acusar, así, 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 así Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Nadie viene al Padre si no es por mí Y en San Martín saludamos a las familias de Hugo Navarro Y para vos, amigazo, canta Dani López A gozar, a gozar, a gozar ¡Eso! A gozar, a gozar, a gozar Y otra vez La nueva, la nueva voz Ciara, César, no canta Ricardito, cierta ¡Mosalté! Sí, sí, sí Forza, hermanos No cuidanza De Chaco, Formosa ¡Mosaltá! Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Yo me gozo hoy Con mis hermanos Cantando y danzando Alabando a Jesús Cantando y danzando Alabando a Jesús Cantando y danzando Alabando a mi sueño, cantando y danzando, alabando a mi sueño Y un saludo para vos, mi hermanos, Oscar Cáceres, de Presidencia Roque Céspedia Saludamos a todas sus familias, a Cusar César Y en Palma de Lindos, saludamos a la FMJ, especialmente para Lucas Morales Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, yo me gozo hoy, con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a mi Señor Gozar, gozar, gozar Y otra vez, la nueva, la nueva voz Te hará, sí señor No canta, Ricardito, cierta No salté, sí, sí, sí Forza hermanos, no voy a danzar De Chaco, Formosa, no salta Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a mi Señor Y un saludo Para vos y hermanos Oscar Cáceres De Presidencia Roque Céspedia Saludamos a todas sus familias A gozar Esa Y en Palma de Leños Saludamos a la FMJ Especialmente para Noca Morales A gozar Esa Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Yo me gozo hoy, yo me gozo hoy Yo me gozo hoy, con mis hermanos Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a mi Señor Y en Castelli, saldamos para Jerónimo Suárez Y a Siquiré de Lández, por sus hermanos, gózate Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a Jesús Cantando y danzando, alabando a mi Señor Cantando y danzando, alabando a mi Señor Y nos vamos con la alegría de siempre Ricardito Siertan, ¡Ande vamos Cristiana! Otra vez, seguimos cantando La nueva, la nueva voz Cristiana Ricardito Fernández ¡Esa! ¡Gózate! Así, así, así Y en su pasito Y en su pasito Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Y en Paraguay Saludamos A Reinaldo Cardosos Y a sus hijos Zamudio Cardosos A gozar ¡Esa! Y el grupo y danza Nuevo Pacto con Dios ¡Gózate! 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 Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos danzistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos danzistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo ¡Otra vez! Seguimos cantando ¡Gózate! La nueva, la nueva voz La nueva, la nueva voz Cristiana Ricardito Fernández ¡Esa! ¡Gózate! ¡Gózate! ¡Así, así, así! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y a pasar! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos danzistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos danzistas, tú juntos a gozar Bienvenido Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar ¡Síéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo! Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Y en Paraguay, saludamos a Reinaldo Cardosos y a sus hijos Zamudio Cardosos, a gozar, besar Y el grupo y danza, un nuevo pacto con Dios ¡Gosa, gosa, gosa! Hermanos cantores, vamos juntos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Hermanos cantores, vamos todos a cantar Hermanos dancistas, tú juntos a gozar Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido a este lugar Siéntalo, siéntalo, el Espíritu Santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el infinito santo Bienvenido, bienvenido, bienvenido en este lugar Siéntalo, siéntalo, el infinito santo Y al grupo de danza, amor y paz Que salga a danzar, esa Arribas, Arribas, con Palemaris Jehová le dijo a Moisés, desde arriba de lo alto Jehová le dijo a Moisés, desde arriba de lo alto Este fuego del altar, debes mantenerlo al viento Este fuego del altar, debes mantenerlo al viento Y Moisés le respondió, ¿cómo se puede hacer eso? Y Moisés le respondió, ¿cómo se puede hacer eso? Y Jehová le respondió, metiéndole leña al fuego Y Jehová le respondió, metiéndole leña al fuego Pero 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 ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón 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 En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Dentro de tu corazón Dentro de mi corazón Dentro de tu corazón Levanta esa mano arriba Señal de victoria ahora Levante esa mano arriba Señal de victoria ahora Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios El que lo quiere Lo siente Y lo deja que se mueva Pero déjalo que te toque Pero déjalo que te llene Te está tocando Te está llenando El Espíritu Santo Está bautizando Te está tocando Te está llenando El Espíritu Santo Te está bautizando Y esto se puso bueno Porque llegó el Espíritu Santo Y esto se puso bueno Porque llegó el Espíritu Santo Espíritu Santo Boca Espíritu Santo Oye Espíritu Santo Ahora Y alaba a Jehová Que vive Y cierra tu vista Ahora Y alaba a Jehová Que vive Y cierra tu vista Ahora Recibe el poder del cielo Y cierra tu vista Ahora Recibe el poder del cielo Alaba a Jehová Tres veces escuche Que de Dios Es el poder Tres veces escuche Que de Dios Es el poder Si de Dios Es el poder A ti te vamos a ver Levanta la mano Arriba Arriba Socatara Anda La catalaba Socataya Andalaba Socataya Este lugar está siendo visitado Por la presencia divina Del Espíritu Santo De Dios Oh Gloria Al que vive Por los siglos De los siglos No se puede contener Alaba Socatara Anda Porque es grande La presencia de Dios Es grande Es grande Cuando Dios toca Cuando Dios llena No hay nadie Quien se resista Al toque del Espíritu Santo Conta Acá Alaba Socatara Andalaya Se derrabó el poder Se derrabó el poder Se derrabó el poder Aquí cayó la opción Andalaba Cataraya Socatara Cataraya Living West Inglideña Que te eleve A Socataya Así se siente aquí Aquí se siente aquí Se siente que se mueve Se siente que te toca El Espíritu Santo está Aquí en este lugar El Espíritu Santo está Aquí en este lugar Y ríos de agua viva Corren por mi ser Y ríos de agua viva Están corriendo río O Sacatara Andalaba Soja Están corriendo río De agua viva Y una fuente cristalina Que se está derrabando De una manera especial En este lugar O hay vidas Que están siendo sanadas A través de esta alabanza Hay vidas Que están siendo saturadas Por el poder Del Espíritu Santo Mira Hay enfermedades Que están desapareciendo Solamente entra En la presencia de Dios Y alaba su gloria Alaba su poder Alaba su grandeza Lo que yo estoy mirando Es algo especial Estoy mirando Ángeles Que están descendiendo Y que están alabando A Dios Y están diciendo Santo 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 Porque Él es Santo Abazocatara Anda Cata Abazocatara Yo siento que te toca Yo siento que se mueve Yo siento que te toca Yo siento que te mueve Pero métetele leña al fuego 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 O cloma Anda Alaba su Catara Anda Alaba su O racata Alaba su Catara Anda Alaba su Calaya Mira Mira Alaba su O sobre el tecladista Está cayendo una gloria especial Alaba Hoy O gloria El que vive El poder de Dios Está siendo notorio Allí está el poder de Dios Mira Oba Ay Dios Doscientos Salmanos Oba Sacatara Anda Cata La Mazoca El poder de Dios Está siendo presente En tu vida Hombre Porque Dios Te ha llamado Con un propósito Grande Ebe Sobe Ebe Que Andalaba Anda La Mazoca Y las puertas Estarán de continuas Abiertas Para el ministerio Que Dios Te ha entregado Solamente avanza Y confía en Dios No temas Ni desvalles Porque Jehová Tu Dios Está contigo Como te lo ha prometido Oba Soca Talla Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Vamos a hacerlo más rápido 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 Pero metele leña al fuego 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 Espíritu Espíritu de Dios Derrama tu poder Espíritu de Dios Derrama tu poder Como en los 120 del Pentecostés Como en los 120 del Pentecostés Así quiero yo Señor Que derrame tu poder Abazoja Ahora yo tengo a toda enfermedad Que está perturbando los cuerpos Que desaparezca En el nombre poderoso de Jesús Ahora está la vaca Y poder de Dios Poder de Dios De milagro Ahora Actuando sobre la espírita Sobre los corazones Sobre los pensamientos Ahora comienza Espíritu Santo de Dios Comienza a derramar Una bendición especial Una opción poderosa Atletar a los ojos Toda la vaca Y hay gente Gente que están hablando en lengua Que nunca antes habían recibido la promesa Están recibiendo la promesa Del Espíritu Santo Puedo ver por el Espíritu Que hay gente Ve soco Toda catarama Soca Toda catarama Hay que no pueden condener La unción del Espíritu Santo Porque es que cuando Dios habla Algo tiene que suceder La tierra es estremecida Abazoja Se derramó el poder Se derramó el plancheo Se derramó el poder Se derramó la unción Vamos a hacerlo más rápido 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 Se derramó el poder Aquí cayó la unción Si de Dios es el poder Aquí va a descender Tres veces Escuché Que de Dios es el poder Y aquí en este lugar Aquí está Jehová Aquí en este lugar Aquí está Jehová Alábale, alábale, alábale porque él está vivo Aleluya, oh gloria, gloria al que vive Oh mi alma te alaba Señor, gracias Gracias Espíritu Santo, gracias por lo que tú te estás haciendo en este momento Gracias Espíritu Santo porque estás haciendo milagros Estás haciendo prodigio, estás haciendo gloria Estás haciendo señales espectaculares Estás haciendo milagros, es tan ordinario Oh, vasocotora, anda Oh, aleve, sobele, quentele, bebe Y sube, bebe, y sube, cata, la vaso, bebe Oh, talabacata, la vasoca, quentele, bequeta, la vaso, haraya Lábale porque él vive Lábale, yo vale, dijo a Moisés, de de arriba de lo alto Yo vale, dijo a Moisés, de de arriba de lo alto Ese fuego de la tal, debe mantenerlo ardiendo Ese fuego de la tal, debe mantenerlo ardiendo Y Jehová le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Moisés le respondió ¿Cómo se puede hacer eso? Y Jehová le respondió Metiéndole leña al fuego Pero metele leña al fuego Así, 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 así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Levanta esa mano arriba Y recibe el milagro de Dios en esta noche Aleluya ¡Gracias! Si en la vida tú has fracasado Si el amor que tú tenías te ha fallado Si la angustia ya te está matando Y estás pensando que no puedes más Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el calivario de los delos Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el calivario de los delos Que hay en el calivario de los delos Si ya todos tus amigos te han dejado Si te sientes hoy abandonado Y Jesús te ofrece su amor y amistad Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el calivario de los delos Que hay en el calivario de los delos Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el calivario de los delos Si en la vida tú has fracasado Si el amor que tú tenías te ha fallado Si la angustia ya te está matando Y estás pensando que no puedes más Hay un amor que está volviendo Verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el incalibario de los de nosotros Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el incalibario de los de nosotros Si en la vida tú has fracasado Si ya todos tus amigos te han dejado Si te sientes hoy abandonado Y Jesús te ofrece su amor y amistad Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el incalibario de los de nosotros Hay un amor que es el amor verdadero Hay un amor que es amor verdadero Amor que no te abandonará Amor que no te abandonará Si ese amor es el amor de Cristo Que hay en el incalibario de los de nosotros Amor que no te abandonará En el final de los tiempos En el final de los tiempos dice Dios Levantaré el tabernáculo de David que está caído Para que el resto de los hombres Busquen al Señor Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Compandero y alabanzas En alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas Compandero y alabanzas En alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Ahí hay alabanza Adoración y exaltación a nuestro Dios Sí Todos ahora Tras de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos Solo para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos Solo para siempre le daré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí En la presencia de David Cantando alabanzas Compandero y alabanzas En alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David, ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas, compañero y al paz, en alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado, Dios es exaltado Aquí, en el tabernáculo de David Dios es exaltado, aquí Dios es exaltado, aquí Ahora con gozo y alegría Con gozo y poder En el tabernáculo de David Dios es exaltado, aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado, aquí Con gozo cantaré a Jehová, mi boca el señor de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca el señor de su alabanza Y sueño de las citadas, sonido de la ciudad también Y canten danzas delante de Dios, eres nuestro rey Con gozo cantaré a Jehová, mi boca el señor de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca el señor de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca el señor de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca el señor de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca el señor de su alabanza Y suenen trompetas y cantar, sonido de bocinas también Y canten danzas delante de Dios, eres nuestro rey Todo lo que respire al ojo al señor, sonido de bocinas también Y canten danzas delante de Dios, eres nuestro rey Y canten danzas delante de Dios, eres nuestro rey Él es nuestro estandarte, él es nuestro escudo, él es nuestro baluarte Él es nuestro ator de fuerte, aleluya Amén 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 Solo sé que me quedaste Encomiendo Señor en mi largo caminar Porque nunca he encontrado Y cuando te desearé Solo sé que me quedaste Cuando me digas Señor hasta dónde llegaré Ese día que vendrá Cuéntame Cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Música Tu amor me guiará De las tribulaciones Cuando me digas Señor hasta dónde llegaré Ese día que vendrá Cuéntame Cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Encomiendo Señor en mi largo caminar Porque nunca he encontrado Porque nunca he encontrado Cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Yo sé mi Señor que algún día Tu amor me guiará Señal de las tribulaciones Cuando me digas Señor hasta dónde llegaré Ese día que vendrá Cuéntame Cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Encomiendo Señor En mi largo caminar En mi largo caminar Cuéntame Señor Jesús Cuéntame Señor Jesús Yo sé Yo sé mi Señor Yo sé mi Señor Yo sé mi Señor que algún día Que algún día Que algún día Que algún día Cuéntame Señor Jesús Cuéntame Señor Jesús Cuéntame Señor Jesús Cuéntame Señor Jesús Aquí te esperaré Amén 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 ¡Suscríbete! 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 Un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Pon aceite a mi lámpara Señor Pon aceite a mi lámpara Señor Que yo quiero servirte con amor Pon aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón, con el corazón Con el corazón Un paso más, un paso más de fe Un paso más, un paso más de fe Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Adelante hermano, adelante hermana Que allá en el cielo nos espera un galardón Que allá en el cielo nos espera un galardón Que allá en el cielo nos espera un galardón Por salvarme de la muerte Y limpiarme de mis pecados Y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se alejaba, cuando todo se olvidaba Me sentía tan solo No sabía qué hacer Pero en ese momento Llegaste a mi vida Llenándome de alegría Y de felicidad Por eso te canto Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno Hay amigo en la vida Que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno Hay amigo en la vida Que sea fiel como tú Por salvarme de la muerte Y limpiarme de mis pecados Yo quiero agradecerte Yo quiero agradecerte Yo quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se olvidaba Cuando todo se alejaba Yo me sentía tan solo No sabía qué hacer Pero en ese momento Llegaste a mi vida Llenándome de alegría Y de felicidad Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno Hay amigo en la vida Que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado Cuando todo se alejaba Yo me sentía tan solo No sabía qué hacer Pero en ese momento Llegaste a mi vida Llenándome de alegría Y de felicidad Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno Hay amigo en la vida Que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo Porque eres tan bueno No hay amigo en la vida Que sea fiel como tú No estoy tan bueno No hay amigo en la vida Que sea fiel como tú No hay amigo planned Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se alejaba, cuando todo se olvidaba Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento, llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por salvarme de la muerte y limpiarme de mis pecados Quiero agradecerte lo que hiciste por mí Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento, llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Cuando todo se ha olvidado, cuando todo se ha alejado Yo me sentía tan solo, no sabía qué hacer Pero en ese momento, llegaste a mi vida Llenándome de alegría y de felicidad Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Por eso te canto Cristo, porque eres tan bueno Hay amigo en la vida, que sea fiel como tú Música 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 Soldado de Jesús Venimos a recordar Lograste a batallar Al lado de Jesús Soldado de Jesús Venimos a recordar Lograste a batallar Al lado de Jesús Has trabajado para ganar Tu libertad Has trabajado para ganar Tu libertad Tu salvación Tu salvación Has trabajado para ganar Tu libertad Has trabajado para ganar El amor Tu libertad Tu libertad Has trabajado para ganar Tu libertad 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 La libertad Tu libertad Tu libertad Trabajo para ganar Fuera Tu libertad Tu libertad Tu libertad Venimos a recordar, tu gracia batalla, al lado de Jesús Has trabajado para ganar, tu libertad Has trabajado para ganar, tu salvación Has trabajado para ganar, tu libertad Has trabajado para ganar, el amor Has trabajado para ganar, tu libertad Has trabajado para ganar, tu salvación Has trabajado para ganar, tu libertad Has trabajado para ganar, el amor Música Has trabajado para ganar, tu libertad Música Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique, que esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no, paseate Paseate Nazaret, no, paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no Paseate Paseate Nazaret, no Nazaret, no Paseate Si esa casa no se cae, porque está sobre la roca Si esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no Paseate Yo no se lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no se lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libero, porque Jesucristo ya me libero Yo siento paz y gozo en mi corazón Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libero, ya me libero Ya me libero, ya me libero Así es mi Cristo Así te cantamos A la voz del ministerio Enseñadores del Espíritu Santo Claro que sí mi hermano Ánimo La comunidad Nuestro buen salvador De parte del ministerio Así alabamos al Señor Esto es Sabor A Cristo Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libero Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libero Ya me libero, ya me libero De las cadenas ya me libero Ya me libero, ya me libero De las cadenas ya me libero Ya me libero, ya me libero De las cadenas ya me libero Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libero Porque Jesucristo ya me libero Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libero Ya me libero, ya me libero De las cadenas ya me libero Ya me libero Ya me libero De las cadenas ya me libero Yo siento paz y gozo en mi corazón De las cadenas ya me libero Ya me libero De las cadenas ya me libero Yo siento paz y gozo en mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Apodérate, apodérate, apodérate de mí Apodérate, 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 apodérate de mí Te espero, Señor, te espero porque tú eres lo único que tengo Te espero, Señor, te espero porque tú eres lo único que tengo Cantando, te alabaré, orando, te esperaré porque tú eres lo único que tengo Cantando, te alabaré, orando, te esperaré porque tú eres lo único que tengo ¿Cuándo, para dónde voy a ir al pueblo? Dios va a los tíos por el desierto ¿Cuándo, para dónde voy a ir al pueblo? Dios va a los tíos por el desierto Dios va, Dios va adelante de ellos De día, coluna, de nube, noche, coluna, de juego De día, y de noche, Dios va y va con ellos De día, y de noche, Dios va y va con ellos y yo así, 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 así que nos parió con las manos, con los pies Arriba hasta la venta arriba, arriba hasta la venta arriba, arriba hasta la venta arriba y hay poder, hay poder, hay poder en la paz Poder para sonar, poder para saturar, poder para sonar, poder para saturar Espíritu de Dios, derrama tu poder, Espíritu de Dios, derrama tu poder Pero mía lo que vos te toca, pero mía lo que vos te llenas Pero ahí te estás tocando, pero ahí te estás llenando Pero ahí te estás llenando Fuego de Dios ahora, Fuego de Dios ahora El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego cae, cae, cae Me cuento un auto de la mano, vamos a detallar Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva La viva de mi gente santa rem v como un cordero de marada Que sentaremos y brincaremos como un cordero de marada A la bala de Manito, 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 a la bala de Manito Oh gloria en tu nombre Jesús, aleluya Oh mi alma te alaba rey amado Oh eres mi rey y eres mi señor, aleluya Oh rey amado tu habitas en la alabanza de tu pueblo Señor Padre te pido en este momento Que tu gloria descienda Jehová Sobre cada vida Dios mío Padre que aquel que está enfermo se ha sanado mi rey, aleluya En el nombre de Jesús Aquel que esté triste Jehová Y tan buen alir, Jehová gozo Alegría a través de la alabanza Porque tu habitas en la alabanza de Cristo, aleluya Gloria, gloria, así, así, así Y a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Este corito es, es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también Y siente lo mismo que yo Oh este corito es, es para alabar a Dios Y si tú lo alabas también Y siente lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está deslumbrando en la casa de Dios A la casa de Jairo iba Jesús Y una grande multitud iba a tracer Y una pobre mujer llena de fe Lo miró y la multitud fue y le tocó A tú para la mujer que fue y le tocó A tú para la mujer que fue y tocó El boda del vestido del Señor Y tú salió a ver y ella sanó Y si le tocan Susana también Ángeles y querubines se pasean por aquí Ángeles y querubines se pasean por aquí Porque Cristal Nazareno va pasando por aquí Porque Cristal Nazareno va pasando por aquí Va pasando, va tocando, va tocando por aquí Va pasando, va tocando, va pasando por aquí Quien dijo que no, que no haya victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos Y aunque Satán no quiera, victoria tendremos Cuando el pueblo al abadío Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo al abadío Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la bendición Hay sanidad, liberación Se siente la bendición El día de Pentecostés Llegó así de repente El día de Pentecostés Llegó así de repente Donde un grupo de cristianos Oraban allí fervientes Donde un grupo de cristianos Oraban allí fervientes Ellos no se imaginaban Lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta Salieron todos danzando Ellos no se imaginaban Lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta Salieron todos danzando Allí descendió el poder Allí descendió el poder Allí descendió el poder Que ellos estaban esperando Allí descendió el poder Allí descendió el poder Allí descendió el poder Que ellos estaban esperando Llegó el Espíritu Santo Llegó el Espíritu Santo Que hablaban nuevas lenguas Y todos salían danzando Allí descendió el poder Allí descendió el poder Allí descendió el poder que ya estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder que ya estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Que hablaban en nuevas lenguas y todos salían canzando El día de Pentecoste llegó así de repente El día de Pentecoste llegó así de repente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Donde un grupo de cristianos oraban allí ferviente Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos canzando Ellos no se imaginaban lo que allí estaba pasando Y cuando se dieron cuenta salieron todos canzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder que ya estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder que ya estaban esperando Llegó el Espíritu Santo, llegó el Espíritu Santo Que hablaban en nuevas lenguas y todos salían canzando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder que ya estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder que ya estaban esperando Allí descendió el poder, allí descendió el poder Allí descendió el poder que ya estaban esperando Casi todos salían danzando Allí descendió el poder Allí descendió el poder Allí descendió el poder Que no estaban esperando Allí descendió el poder Allí descendió el poder Allí descendió el poder Que no estaban esperando Voy caminando hacia el cielo El sendero es angosto Pero hermoso Voy caminando hacia el cielo El sendero es angosto Pero hermoso No importa Si tienes que sufrir No importa Si tienes que llorar No importa Si tienes que sufrir No importa No importa Si tienes que llorar ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Cristo prometió Que si soy fiel Aquí en la tierra Una corona ya Él me dará No importa No importa No importa Si tienes que sufrir No importa No importa Si tienes que llorar No importa No importa Si tienes que llorar Voy caminando Hacia el cielo Hacia el cielo Hacia el cielo El sendero El sendero Es angosto Pero hermoso No importa No importa Si tienes que sufrir No importa No importa Si tienes que llorar No importa Si tienes que llorar No importa No importa, si tenés que llorar. Cristo prometió que si soy fiel, aquí en la tierra, una corona ya me dará. No importa, si tenés que sufrir. No importa, si tenés que llorar. No importa, si tenés que sufrir. No importa, si tenés que llorar. 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 Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Yo la vine a buscar y sin ella no me voy. Dame más, señor, de tu gran poder. Dame más, señor, de tu gran poder... Música Soldado de Jesús, venimos a recordar, lograste batallar Al lado de Jesús, soldado de Jesús, venimos a recordar Lograste batallar, al lado de Jesús, has trabajado para ganar tu libertad Tu salvación, has trabajado para ganar tu libertad Has trabajado para ganar el amor Música Soldado de Jesús, venimos a recordar, lograste batallar Al lado de Jesús, soldado de Jesús, venimos a recordar, lograste batallar Al lado de Jesús, has trabajado para ganar tu libertad Tu salvación, has trabajado para ganar tu libertad Has trabajado para ganar tu libertad Has trabajado para ganar tu libertad Tu salvación, 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 has trabajado para ganar tu libertad Música Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué, y era Cristo la roca Y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifiqué Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué, y era Cristo la roca Y era Cristo la roca, sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate, no paseate Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, aunque no lo vemos Pero lo sentimos Paseate Nazaret, no paseate 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 Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y esa casa no se cae Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Así es mi Cristo Así te cantamos Alga voz del ministerio Liñadores del Espíritu Santo Claro que sí mi hermano Ánimo La comunidad Nuestro buen Salvador De parte del ministerio Así alabamos al Señor Esto es Sabor a Cristo Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo Porque Jesucristo ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó Ya me liberó, ya me liberó De las cadenas ya me liberó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!